Llegó el coronavirus a México, eventualmente podría llegar a Coahuila. ¿Cómo se prepara, cómo se previene para atender este tipo de situaciones? A ver, antes de... antes nada más quisiera, sin alertar a la población, nos acaban de confirmar un caso en Torreón, ya certificado por el gobierno de salud, perdón, por el sistema de salud nacional, por el gobierno federal, un caso positivo en Coahuila, el cual ya se tiene aislado, ya se tiene en Torreón. ¿En qué clínica, señor? Es una mujer de 20 años, la cual entre enero y febrero viajó a Europa, estuvo en Milán, Italia. Llegó el martes 25 de febrero, a los dos días inició con los síntomas y venía con otros dos jóvenes que estamos ahorita también buscando, de entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Coahuila, para poder también hacer la revisión necesaria. ¿Ante esta situación qué hacer, señor gobernador, y qué recomendación? No sé decir. Yo al ratito quisiera que el doctor Bernal pudiera dar todas las características de la problemática. En realidad, ahorita me lo acaban a mí de confirmar. Sin embargo, desde hace algunos días, Coahuila anunció ya estar preparado para evitar la propagación.